La situación del Manchester City está llevando a Guardiola hasta el límite y las imágenes de esta jornada así lo evidencian. Tras ir ganando 3 goles por 0 ante el Feyernut, el equipo inglés se dejó sorprender y con insólitos errores defensivos la empataron a 3. La reacción de Guardiola y de los propios jugadores del City era de incredulidad completa, no podían creer que con 3 a 0 de ventaja se dejarían empatar en Champions y en su casa. Con el empate con sabor a derrota en esta jornada sigue la mala racha del City que ya suma 6 partidos disputados con 5 derrotas y un empate. En los últimos 6 partidos han recibido 17 goles en contra, unos números no habituales en los equipos de Guardiola. El estratega sigue sin dar en la tecla con el Manchester City que no puede salir de la mala racha. Pero lo que más ha sorprendido además del resultado es como Guardiola apareció ante las cámaras en el pospartido. El encuentro terminaba y se veía a Guardiola normal en su cara sin rasguños. Pero después de ir al vestuario y aparecer ante las cámaras, Guardiola tenía rasguños en su frente y nariz. Cuando fue consultado sobre qué le pasó, dijo que se hizo a propósito con la uña. No sabemos si Guardiola lo dijo en serio o qué mismo le pasó, lo cierto es que después del encuentro se lo vio con rasguños, una señal que puede significar el desahogo que tuvo tras la impotencia de los resultados. Guardiola se aló de los cabellos que no tiene y sorprende las imágenes ante las cámaras. Otro técnico que se ala de los cabellos es Luis Enrique tras otro mal resultado en la Champions. Esta vez el Bayern Múnich fue el verdugo parisino quien sufrió la expulsión de Ousmane Dembélé al minuto 56 por doble tarjeta amarilla. El PSG desde la salida de Mbappé sufre demasiado en Champions, en lo que va de temporada apenas suma cuatro puntos en cinco partidos disputados. Se encuentran ahora mismo fuera de la zona de clasificación y están obligados a ganar sus partidos restantes para aspirar a una clasificación. Mientras tanto, la otra cara de la moneda es sin duda el FC Barcelona de Hansi Flick quien jugó, gustó y goleó ante el Stade Brestois. Además de la goleada, el Barça celebra el récord de Lewandowski que se convierte en el tercer jugador en alcanzar los 100 goles en la UEFA Champions League. El polaco se une al selecto grupo de centenar de goles en el torneo de Champions junto a nada más y nada menos que Leo Messi y Cristiano Ronaldo.